Y cuatro sujetos fueron detenidos tras entrar a robar a un minimarket en la Florida. Fueron los mismos trabajadores quienes se arriesgaron y encerraron en la tienda a estos delincuentes. Sin embargo, uno de los funcionarios aún estaba allí en el interior. Se tomaron su tiempo, amenazaron a trabajadores y hasta agredieron a un cliente. Era amplio el botín en dinero y especies que estos delincuentes esperaban obtener en este local Oxxo en la Florida. Pero tan concentrados estaban que el robo perfecto pasó a ser una pesadilla para estos cuatro sujetos. En una maniobra arriesgada, trabajadores de la tienda y personas de otros locales se unieron para bajar la cortina del minimarket y dejar así encerrados a los asaltantes. Pero lo que no contaban era con que uno de ellos aún estaba dentro. Aterrada, la trabajadora se esconde en el baño de la bodega. A los pocos segundos se une un cliente. Mientras tanto, los ladrones con martillos trataban de romper la puerta, pero en vista de que la acción no rendía frutos, buscaron sin éxito otra vía de escape. Y ahí es cuando proceden a llamar al carabinero al teléfono de escuadrante y pueden llegar rápidamente al lugar. Además de que se mantiene de igual forma una patrulla frente al mall Florida Central, mantenemos un servicio preventivo en el lugar. Lo que permite una rápida acción policial logrando la detención de los cuatro sujetos que se encontraran al interior. Asaltos a estos locales que no son novedad. A través de un comunicado, Oxxo informó que la trabajadora encerrada se encuentra sin lesiones y que están reforzando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y que contempla resguardo para los funcionarios y a los clientes. Habían dos patrullas, estaba la ambulancia y unas niñas que trabajaban ahí llorando. Yo creo que al final mejor no intervenir, creo yo. Así, no sacáis nada con intervenir. Si están armados, algo es peor. Bueno, es peligroso, pero en un momento de desesperación el ser humano siempre trata de aferrarse a la vida y es el signo de protección. Tres de los cuatro detenidos tenían antecedentes. Este miércoles se realizó el control de detención y quedaron, en el caso de los dos adultos, en prisión preventiva. Para el menor de 16 años se decretó internación provisoria y el otro de 17 quedó con arresto domiciliario total, todos formalizados por robo con intimidación. Esta vez los ladrones no se salieron con la suya. Aún así habrá que esperar los 45 días que dure la investigación para saber el destino de los sujetos que quisieron robar, pero que literalmente terminaron encerrados.